Buenas tardes, ¿viste? Hola, buenas tardes. Mañana no se podrá sentar en el banquillo por una acción que ocurrió en el pasado mes de noviembre. ¿Termina de que cumpla sanción tres meses después? Bueno, entiendo que es propiciado por diferentes circunstancias, pero más allá del tiempo o en el momento de cumplirla es que lógicamente tengo que aceptar y acepto esa sanción, aunque me parezca realmente injusta porque no entiendo el procedimiento, no entiendo por qué en base a qué se sanciona si no hay un acta arbitral en el que no se refleja nada, hay otros partidos en los que se dan circunstancias muy similares y no se sancionan de la misma manera, por lo tanto no lo entiendo, pero más allá de todo eso pues lógicamente lo acepto y trataremos de, lo que es realmente importante, de hacer un buen partido estando situado en otra posición. Es el turno de Plaza Deportiva, Salva Folgado, cuando quieras Salva. Hola, entrenador. Hola, buenos días. Me gustaría saber cómo está Carlos Soler, que ha tenido el final este en las últimas horas, si se puede hacer un partido sin ningún tipo de secuela y respecto al Madrid, ¿qué cifra las posibilidades de ganar de su equipo en todas las bajas que tienen focalizadas generalmente o principalmente en defensa? Bueno, sí, a ver, Carlos se encuentra bien, es cierto que como dices, últimamente ha arrastrado algunas molestias, pero en las últimas sesiones de entrenamiento las ha podido completar con normalidad, entonces, bueno, a día de hoy es un jugador disponible y está en plenitud. Por otro lado, referente al rival, pues sí, es cierto que tiene alguna baja, pero bueno, es el Real Madrid y tiene una plantilla repleta de internacionales y en concreto, pues en la defensa creo que puede recuperar también dos nuevas opciones de las que ha utilizado a lo largo de la temporada en la posición del lateral derecho y bueno, lo más destacable puede ser la ausencia de Ramos, de su capitán, pero bueno, el resto de la plantilla yo creo y del equipo va a ser una alineación tipo y no creo que vayan a acusar las ausencias que puedan tener como las tenemos todos y a lo largo de esta temporada en concreto se dan con la normalidad. Es el turno de Diario Marca, Fernando Álvarez, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bien, gracias, espero que quede también bien por ahí. Todo bien, gracias. En el partido de la primera vuelta, bueno, lo primero es la victoria más clara del Valencia esta temporada, la derrota más clara del Real Madrid esta temporada, pero es verdad que, y creo que lo habrán visto en el vídeo, o no lo sé, le pregunto, la primera media hora el Madrid sí que tuvo el dominio y el control, creo que el Valencia fue un poco más buscando de la espalda, como consiguió llegar a Arabia y que se provocaran esos penales. La pregunta es, ¿el planteamiento es evitar que esa media hora que ocurrió en Mestalla se da en Valdebebas o buscar más velocidad que un delantero posicionado como Marci Gómez para eso, para ganar la espalda a un Madrid que tiene que ir a la espalda? Bueno, a ver, no sé, es cierto que el partido, todos tenemos en mente el resultado que conseguimos frente a ellos. Sabemos que lo conseguimos en base a mucho trabajo y, bueno, a lo largo de un partido de 90 minutos mantener una superioridad o un dominio frente a un Real Madrid, pues lógicamente no es fácil y tiene que haber minutos en los que te toque, pues eso, igual defender o ceder algo de terreno. A pesar de todo, creo que fuimos bastante ambiciosos o, podríamos decir, agresivos en nuestra presión, que hubo muchas presiones en campo contrario, muchas presiones altas al rival o que nos dio opción de recuperar bastantes balones en campo contrario. Bueno, eso se produjo. Es cierto que a lo largo del partido y en concreto el rival en las últimas jornadas ha sufrido bastante en cuanto al espacio que ha dejado a la espalda de la defensa y en transiciones rápidas, en robos y salidas, en golpeos a la espalda, pues ha propiciado expulsiones, situaciones de gol para el rival y, bueno, es cierto que puede darse. Bueno, estamos preparados, yo creo, que para un partido muy exigente y que depende cómo vaya evolucionando el partido, pues creo que tenemos claro nuestro comportamiento y cómo podemos con un equipo un poco más alto o con un equipo un poco más bajo, pues defender bien y también encontrar las maneras de crear más peligro al rival, no solo o exclusivamente con velocidad a la espalda de la defensa, que lógicamente es una manera, pero también si somos más dominadores, pues tendremos que manejar otros registros. Bueno, de todas maneras, como digo, sabemos que va a ser un partido muy exigente y que va, pues eso, y que debemos de dar lo mejor para tener opciones de puntuar en ese campo y ojalá que sean los tres puntos. Es el turno de cadena ser, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola, quería preguntarle, esta semana ya se había cerrado el mercado, ha entrenado con los tres, parece que uno apunta a la titularidad, usted imagino que no lo va a querer confirmar, pero es en el centro de la defensa, cerro. Bueno, pues la verdad es que la he vivido muy parecida a otras en cuanto a lo que hago en el día a día, con la misma ilusión e intensidad en mi trabajo y tratando de preparar de la mejor manera posible el siguiente partido. Es cierto que luego, pues tengo estos ratos con vosotros, que es donde puedo notar un poco esa diferencia, ¿no?, por un poco el interés en ciertos temas por vuestra parte, en las preguntas que me hacéis, pero bueno, yo ya tengo la plantilla que tengo como la he tenido antes del mercado y con la plantilla que teníamos, pues seguíamos trabajando y seguíamos pensando, no cambia mucho mi situación en el día a día. Y con respecto a las opciones de un poco de ferro, pues es cierto que tenemos la ausencia de Hugo, la situación con Diaca también fuera, y que se abren esas posibilidades para que los jugadores disponibles en esa posición, Mangalá, Ferro, y bueno, y que siempre aparece alguna otra opción, si quisiéramos cambiar sistema, pues que puedan disponer de minutos. Bueno, para eso han venido, tanto Ferro como los demás jugadores, como Cutrone, como Cristian, pues son jugadores que van a estar a nuestra disposición y cuando creamos oportuno, pues desde luego darles la oportunidad de jugar. Es el turno del desmarque Valencia, David Torres, cuando quieras, David. No se te oye, no se te oye, David. No se te oye mucho, un poquito más alto, que no se oye. Ahora, ahora sí. Ahora sí, buenos días. A los fichajes le pregunto, a un lado usted, de Ferro, de Oliva, de Cutrone, mi pregunta es, ¿están los tres para entrar en la convocatoria de nuevo y ser titulares, si usted lo decide oportuno? Y amplío respecto a eso, ¿fíles en esta ya para entrar en la convocatoria? Bueno, tenemos a… Como a tu primera pregunta, los tres han estado a disposición desde el principio, desde el primer día, luego ya es cuestión de valorar necesidades del equipo o, si creemos oportuno, que pueda ser propicio el momento, recién llegados, para darles más o menos minutos, pero ellos siempre han estado disponibles. Y Jasper, pues bueno, es una situación que ya, no sé si hablamos sobre él la semana pasada, pero ya recibió, creo que ya hablamos, hicimos algún comentario sobre eso, de que ya había recibido el alta médica, pero bueno, que todavía necesitaba algo más de tiempo para realmente estar disponible y minimizar los riesgos de otra vez que el jugador pueda caer lesionado. Entonces, creo que esta semana está cumpliendo ya ese ciclo y que pienso que a partir igual de la semana que viene, volveremos a hablar, pero creo que ya a partir de la semana que viene puede ser que el jugador esté disponible y si no es la semana que viene, pues será la que viene. Pero bueno, que estamos ya llegando a un momento en el que el jugador, que ya lleva tiempo entrenando y completando muchas sesiones, pues esté realmente en condiciones de decir, ya no es cuestión de ir convocado, no, es cuestión de decir, este jugador está realmente para llegar, jugar un partido, golpear las veces que sean necesarios, de eso estamos hablando. Es el turno de Apunt Media, Raúl Pina, cuando quieras, Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con el Madrid fuera de la Copa del Rey, con menos posibilidades, entre comillas, en la Liga, por el hecho de que el equipo de Madrid tiene que afrontar unos partidos que no ha jugado, con esa diferencia que tiene el equipo de Simeone respecto al Real Madrid, y que posiblemente el Real Madrid esté pensando más en la Champions, ¿qué tal que otorga al Valencia más posibilidades en este partido? Bueno, pues yo creo que las posibilidades no varían por el hecho de esa situación que tú me comentas, porque sinceramente pienso que ellos no dan la Liga por perdida, que han reducido distancias, que ya se está generando esa corriente de que tienen opciones de conseguirla, de que nadie les dé por muertos, bueno, como es lógico, todavía quedan muchos puntos por jugar, y el potencial de este equipo siempre invita a cuando menos esperar que va a estar peleando hasta el final, y yo creo que ellos no van a renunciar a ello, por lo tanto, es cierto que están fuera de la Copa, es cierto que luego tendrán la Champions, pero bueno, el calendario actual de partidos les permite, que es lo más importante, les permite, pues bueno, preparar semanalmente este partido, como lo habrán hecho, y estar, como digo, en las mejores condiciones para poder jugar el enfrentamiento contra nosotros, bueno, nosotros con independencia de lo que ellos piensen, o de lo que ellos, a lo que ellos aspiren, pues tenemos también nuestra ambición y nuestras aspiraciones de ir a ganar con la dificultad que tengamos, pero no pensamos en lo que les parezca a ellos, desde luego. Vamos con las dos últimas, Diario, As, Conrado, Valle, cuando quieras, Conrado. Hola, buenas tardes. Bueno, referente al sistema, yo a la hora de enfrentar, de preparar un partido, siempre valoro muchas cosas, sobre todo valoro lo nuestro, valoro la situación de plantilla, valoro la situación de jugadores, valoro un poco el estado de forma de mis jugadores y combinando otros elementos, como a quién nos enfrentamos, qué sistema de juego utiliza, pues bueno, trato de encontrar el equilibrio que creo que nos va a resultar, o la manera de jugar que nos va a resultar más equilibrada y que nos puede dar mejores resultados. Siempre hago esas valoraciones, no exclusivamente en este partido frente al Real Madrid, siempre lo hago y bueno, pues antes del partido también decidiremos, hemos trabajado, hemos preparado lo que creemos que debemos de hacer para este partido y ya lo tenemos decidido, lógicamente, como sabes, pues no voy a, no quiero hablar sobre ello. Con respecto a lo de mi posición, pues bueno, a mí me gusta, lógicamente, estar en campo y estar participando y transmitir desde cerca de la línea, porque creo que desde ahí puedo realmente ayudar a recordar cosas, a estimular al jugador en ciertos momentos, a corregir cosas. Bueno, creo que el estar cerca siempre ayuda, en este caso no estaré yo, pero bueno, estará algún miembro del cuerpo técnico, el resto del cuerpo técnico y como trabajamos a diario y tenemos plena confianza en todo lo que hacemos, pues no va a haber en eso mucho cambio en cuanto al mensaje que el jugador va a recibir. La preparación del partido está hecha, las charlas, los vídeos, ya está todo hecho durante la semana, recordaremos algo a lo largo del día de hoy, en la tarde de hoy, mañana por la mañana también y luego ya confiamos en que las cosas salgan bien. Acabamos con Valencia Capital Radio, con Paco Lloret, cuando quieras Paco. Gracias, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. La pregunta es doble, bueno, primero una curiosidad, es la primera vez que Javier Gracia está sancionado o ya tiene experiencias anteriores, y cuál es el sistema de comunicación que si se puede contar que tiene previsto durante el partido, y la otra pregunta es, el Valencia lleva siete jornadas seguidas en Liga marcando un gol por el partido, todos los partidos, no le da para más, a veces ha servido para ganar contra el Sheik Valladolid y otras para empatar, sobre todo. Bueno, ¿hay un problema de eficacia? En fin, ¿qué le merece esta repetición constante del monogol desde el día de Granada? Gracias. Bueno, a ver, por ir contestando un poco a todas esas preguntas, sí he estado sancionado. Bueno, el modo de, anteriormente, antes de salir a mi etapa en Rusia y antes de salir a mi etapa en Inglaterra, allí creo que no cumplí ninguna sanción, sí que cumplí aquí, pues bueno, mi modo de operar, pues el que nos permite la reglamentación, pues el estar en el sitio que me corresponda, que me asignen, y desde allí, pues estar en la comunicación que me permita la reglamentación, nada más, y como hacen todos. Y con respecto a lo de los goles, pues bueno, yo creo que se puede ver de diferentes puntos de vista, es decir, el hacer gol en muchos partidos yo lo veo como positivo porque habla de que el equipo, pues bueno, tiene esa capacidad para hacer gol con independencia de rivales, como decías, que nos ha servido para ganar, para empatar, para perder. En ese partido que perdimos contra Atlético de Madrid, para adelantarnos en el marcador y para vernos en ciertos momentos, pues que estábamos bien en el partido. Luego encajamos goles que nos dieron la derrota, pero yo creo que el equipo está generando situaciones de gol. El otro día, en ese empate a uno, hablábamos de que en esa primera parte, pues también tuvimos, aparte del gol, que fue autogol, o sea que no lo hicimos nosotros, tuvimos ocasiones para haber hecho llegadas por banda derecha, con situaciones de Maxi, una volea en punto penalti, una acción con Manu que toca atrás, que se le queda entre los pies a Maxi, un remate de cabeza también de Maxi en primera parte, en segunda de Dani Vaz, la acción final de Cutro con Maxi que pasa atrás y el disparo no fue bueno, situaciones de córner en la que además del gol, pues la volea de Tití, o sea, que hubo situaciones de balón parado en juego que generamos llegadas y situaciones de gol. El rival en la primera parte, sin llegar a portería, sin tirar a portería, nos hizo un gol, cuando lo hicimos nosotros. Bueno, yo creo que encontrar ese balance y ese equilibrio del equipo es lo importante y que en cuanto a situaciones de gol podemos igual conseguir más goles por la situación de, con las ocasiones de gol que estamos haciendo en estos últimos partidos, pero que tampoco lo achaco a una falta de pegada, a una, no sé, a un demérito en las finalizaciones. Bueno, hay situaciones que son más claras que otras, estamos generando, que es lo que para mí es importante y confío en que con la calidad de los jugadores que tenemos, no tengo duda de que pues habrá partidos en los que metamos más goles porque el comienzo de temporada fue de mucho gol y el problema era un poco, lo orientaba a lo defensivo, a los goles que concedíamos, que haciendo goles no éramos capaces de conseguir ganar partidos. Por lo tanto, tenemos que encontrar ese equilibrio. Yo creo que poco a poco el equipo sí que va mejorando y un poco los resultados que estamos consiguiendo hablan sobre todo de la igualdad que hay en los partidos. Son muchos empates, alguna victoria muy ajustada, alguna derrota también yo creo que ajustadas y bueno, y nos mantiene en esa situación de competir en todos los partidos y queremos dar ese paso que nos sirva no solo para competir, sino para ganar con más asiduidad.